Bienvenidos jóvenes al curso Pruebas y Calidades Software. Software Quality, este es un término muy ambiguo pero muy subjetivo porque a veces podemos decir que la belleza depende de quien la observa pero la calidad también se define como que la totalidad de características de un producto o proceso o servicio que cuenta con la habilidad de satisfacer necesidades explícitas o implícitas de una persona u organización. ¿Sabías que los fallos de software afectan a todos los sectores y todos los países y estas causan muchas pérdidas económicas a las organizaciones? Las buenas prácticas para el desarrollo de software nos indica que debemos de testear un software y hacerle el aseguramiento de calidad que corresponde. Normalmente usamos el 33% de todo nuestro esfuerzo del desarrollo con el fin de minimizar los fallos. Soy Jorge Luis Chupitas Vélez, ingeniero en sistemas de la Universidad Nacional Federico Villarreal con un máster en administración de la Universidad de Barcelona. Soy un profesional con más de 18 años de experiencia en las TI participando en diferentes proyectos de desarrollo de software en empresas tanto públicas como privadas, ejecutando proyectos de fábrica de software y fábrica de testing. Soy docente de la Universidad Continental desde el año 2019 y estoy acá para poderte ayudar en todo lo que esté a mi alcance. Bienvenido y espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta nueva aventura.